La iluminación LED es la más notable fuente de luz de la nueva generación en el mundo. Las características de alto brillo, larga vida útil, no toxicidad y reciclado, hacen que la luz LED y las energías limpias sean la más prometedora fuente de negocio en el siglo XXI. Dianmin, como empresa de alta tecnología a nivel nacional, situada en Shenzhen, cerca de Hong Kong en China, nos posiciona muy bien en el mercado. Es por esto que proporcionamos iluminación LED, lámparas de alumbrado público, sistemas inteligentes de transporte y otros productos de ahorro de energía, insistiendo en el objetivo de satisfacer constantemente las necesidades de los clientes y los valores de nuestra empresa, tales como respeto, honestidad, innovación, compromiso y lealtad. Con la tecnología líder de control de hardware y software, diseño profesional de la estructura, credencia integral de control de calidad, un equipo eficiente y responsable, Dianmin constantemente adquiere muchos avances en materia de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de iluminación LED, lo cual nos permite ofrecer productos fotoeléctricos de la primera clase a clientes globales en los últimos 23 años. Dianmin ha adquirido más de 40 propiedades intelectuales independientes y certificaciones a nivel nacional e internacional, tales como ISO 9001, ISO 14001, HOJAS 18001, UL, DLC, TV, CE, ROS, SA, SEC, NOM, RETILAP, entre otras. Según las diversas demandas de los diferentes mercados, Dianmin diseña y fabrica una serie de productos de alta calidad, con el fin de aportar nuevas ideas de ahorro de energía y nuevos productos en energías limpias para todo el mundo. Nuestros productos son exitosamente aplicados en muchos proyectos en el campo de la iluminación pública y privada, en el mercado nacional e internacional. Algunos de los países donde nuestros productos tienen presencia incluyen Malasia, Australia, Chile, México, Colombia, Suecia, Portugal, España, entre otros. Debido a la constante expansión de nuevos mercados, el servicio post-venta de Dianmin es uno de los más altos y confiables, lo cual ha sido de una gran ayuda con nuestros clientes a nivel mundial. En Dianmin insistiremos en el espíritu de Empresa con corazón para crear calidad, con diligencia para crear eficacia, con pasos firmes y un fiel estilo que de la mano de usted nos llevará a crear un futuro y un mundo mejor.